Música Estamos lanzando un programa para que el vecino no corra el riesgo de perder su vivienda. El trámite es totalmente gratuito, siempre recomiendo a los vecinos que se acerquen a consultar que lo hagan, ya que existe la posibilidad de incurrir en deudas particulares, obtener un accidente o ser víctima de una estafa. Con este amparo legal la vivienda no podrá ser ejecutada o embargada. El trámite es simple, es gratuito, se inicia en la municipalidad y se termina en el registro de la propiedad. Los requisitos son escritura, DNI y CUIL de los beneficiarios. Estamos ubicados en el tercer piso de la ex-municipalidad Bersatei, ubicado en la avenida Néstor Kirchner. Y 14, nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 14. También pueden comunicarse telefónicamente a 4-226-4909. Música